Tú puedes hacer que yo no tenga que ir, tú puedes hacer que yo me quiera morir, no me amoro, me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo. No sé qué voy a hacer si no te puedo ver, no sé ni respirar si tú no estás aquí, no me amoro, no, me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo. Tú puedes irte, ir de mí y ya verás que te voy a encontrar y cuando te tenga te voy a besar y ya nunca más te volveré a soltar, cuando te me acerques voy a preguntar qué es lo que decías cuando empezaste a amar, no me amoro, no, quedaré contigo, sí, porque te quiero yo. Tú puedes irte, ir de mí y ya verás que te voy a encontrar y cuando te tenga te voy a besar, y ya nunca más te volveré a soltar, cuando te me acerques voy a preguntar qué es lo que decías cuando empezaste a amar, no me amoro, no, quedaré contigo, sí, porque te quiero yo. Me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo. Me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo.